Vamos a esperar. ¡Ahora te amo! Fernanda, yo eres tus pinches babas. ¡Pinches babas! Fer, es tu turno. Bésatelo. Y si puedes, cógetelo. ¿Ahorita que es mi pinches babas? ¡Sí! ¡Para! ¡Sí! ¿Por qué la besaste? Ella me dijo que no podía hablar a nadie con sexo y gallitas, mucho menos dar un beso. ¡Yo vi que la besaste! ¡Yo vi que la besaste! ¡Yo vi que la besaste! ¡Yo no fui yo! ¡Yo no fui yo! ¡Yo no fui yo! ¡Caral! Eso fue en el baño y nadie sabe. ¡No mames, Fernanda! Era enfrente de todo el mundo, güey. ¿Esta va a pelear con esto? ¿Me puede? ¿Estamos con...? ¡Mano, vas a dejarlo! ¡Sí! ¡Por favor! Eddie, tú no sabes de nada. ¡Pelo amor de Dios! No sabes de nada. ¡Matthews! ¿Por qué no olvidaste a Fernanda? ¿Por qué no quisiste ahorita a su mamá? ¡Ay! Seguramente ya te lavaron el cerebro y como eres una esponjita... ¿Tú la levantaste? ¿Cuándo? ¡Embora! ¡Dé un besito! ¡Pablo! ¡No, no, no! ¡Yo bien! ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¡Yo no sé! ¡Yo no estaba aquí! ¡Yo no estaba aquí! Jackie quiere el problema todo el tiempo. ¡Esta no está bien con fiel! ¡Y por respecto, no tengo por qué hacer nada! No te dejes manipular por nadie, ni hagas lo que otra gente quiere que hagas. Estoy con Issa. ¿Y Issa no se da muy bien con Fer? ¿Sí? ¡No, no, no! ¡Pero me dijo! No sería una actitud de hombre hacer algo, entonces para mí no. O sea, ya ni tú nos quieres. No es que no quiero, pero no puedo ahora. Si yo fuese Fernando o Jackie no estaría en la fiesta, no, no, no. Yo no sé qué estaría haciendo, pero en Acapulco yo no más. Es que las exibaditas tienen todo para explotar la bomba. Yo no puedo, ¿por qué? Está novio. A mí lo único que me está enseñando ahorita Noviño es que la Nanta sí es un buen hombre, es un vato que no es un pendejo, que se siente inteligente, y lo único que quiere aquí es hacer respetar a Issa porque sabe que Fernando normal lo está haciendo por chingar. ¡Aquí no va a haber músicas hasta que todas estén de tablet! Soy la matrioshka y vengo a buscar a mi Rasputín. Lechuga, pero no de cualquier ensalada. Me mama la vida nocturna. Y su lunch favorito está de regreso. Ya llegó el rostro más caro de Guadalajara. Ya llegó su bella, pinches bestias. Guay, el after se puso raro y amanecí aquí. No necesitas corona cuando eres una diosa. Muñequita de todos, juguetito de Nadia. ¡Ay, nomás, palo, keki! Eh, ¿puedes formar portugués? ¿Dónde queda Acapulco? ¿Te gusta lo que ves aquí? Da click para más insolencias.